Música Una buena noche, estamos aquí, aquí está la rama que les prometí, que les prometí venir a cantar, pero mi aguinaldo me tienen que dar. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. En un portadito de cálida arena, nació Jesucristo por la noche buena. No quiero vino, ni quiero cerveza, yo lo que quiero es pasar a la mesa. Naracas y lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. Naracas y lima, lima, sin limones más lindas, la virgen que todas las flores. ¿Por qué no cantan más?